¿Cuántas veces has mirado para atrás? ¿Te has preguntado si sabes dónde estás? ¿Cuántas veces las mentiras que dicen los demás te han hecho reventar? Buscas una salida para poder huir Más solo encuentras motivos para morir Ni siquiera tu conciencia ahora te va a sentir De esta soledad no podrás salir Quiero que comprendas que tu corazón limpio estará Mata el odio y la violencia No los quieras recordar Y en el nombre de tus padres tu memoria quedará Sigue gritando que tus enemigos puedan escucharlo Pasan los años, el cielo ya no es azul Los girasores perdidos buscan tu luz ¿Dónde estás? A este mundo le hace falta Tu vida y tu gota Esa noche es para ti La luna limpia estará Aparte el odio y la violencia Los girasores perdidos buscan el odio y la violencia Y en el nombre de tus padres tu memoria quedará Sigue gritando que tus enemigos puedan escucharlo Quiero que comprendas que tu corazón limpio estará Aparte el odio y la violencia Aparte el odio y la violencia Aparte el odio y la violencia No los quieras recordar Y en el nombre de tus padres tu memoria quedará Sigue gritando que tus enemigos puedan escucharlo Puedan escucharlo Puedan escucharlo Gracias, muchas gracias